El presidente Pedro Castillo pasó de ser testigo a investigado en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Esto a raíz de su negativa a declarar ante ese grupo de trabajo. El presidente Castillo ha sido citado en tres oportunidades como venía anunciando. Él se ha mostrado reuniente a las citaciones hechas por esta comisión. Esta fue la principal razón por la que el presidente Pedro Castillo pasó de ser testigo a investigado en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Este grupo de trabajo investiga presuntas irregularidades cometidas durante su gobierno que tendrían relación con las reuniones que se desarrollaron en la casa de Zarratea, Embreña. Esta nueva situación del jefe de Estado implicaría poder denunciarlo penal y constitucionalmente en un futuro. Al presidente de la República se le puede investigar más no acusar. La diferencia entre la Comisión de Fiscalización y los otros órganos constitucionales es de que nosotros no vamos a emitir resolución de sentencia alguna. Nosotros estamos investigando. Héctor Ventura aseguró que el objetivo con este cambio es que el presidente Castillo se presente ante la comisión y declare o guarde silencio como es su derecho. Pero usar el grado o fuerza estaría descartado. Es el presidente de la República, respetamos la institucionalidad de la presidencia de la República y eso es lo que inclusive el mismo presidente debería hacer. Junto con Castillo también se le cambió su situación de testigo a investigado a José Luis Cortegana, es director ejecutivo de Provías. Durante todo este tiempo colaboró con la comisión, sin embargo trascendió que Cortegana no estaría contando todo lo que sabe. Ahora que es investigado, Fiscalización podría, entre otras cosas, levantar el secreto de las comunicaciones.